Tren de invierno por Susana Isern Amanece en el bosque del norte, las hojas caen de los árboles. Los animales se despiertan y comienzan a preparar el equipaje. No encuentro mi cepillo, estoy perdido. Exclama Gato Montes preocupado. Necesito otra maleta. ¿Alguien me presta una? ¿Pide cierva? No olvides apagar la luz, conejo. El año pasado estuvo encendida durante seis meses, recuérdate, Juan. Con las maletas listas llegan las despedidas. No se preocupen por mí. Alguien tiene que quedarse a guardar el bosque. Además, adoro el frío, asegura Lechuza Blanca. Seis meses pasan volando. ¿Estaremos bien, Consuela Rana, a los peces que, algo tristes, nadan en el río? Te echaré de menos, madriguera. ¿Se despide Zoro de su hogar? A media mañana, se reúnen todos junto al árbol más anciano. Allí hará su parada al tren. Siempre que dejamos el bosque del norte, siento una gran nostalgia. Suspira Perdiz. Y cuando abandonamos el bosque del sur, nos ocurre exactamente lo mismo, afirma Erizo. Esperen, esperen, no me dejen aquí, grita Tortuga, que, como de costumbre, llega a la última. De pronto, chú, 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 el tren de invierno se acerca. Chú, 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 chú. Y como todos los años por estas fechas, llevará a los animales a pasar los meses fríos a un lugar más cálido. Viajarán desde el bosque del norte hasta el bosque del sur. Una vez en el tren, los animales ocupan sus asientos. Yo prefiero ventanilla. Me mareo fácilmente, asegura Marmota. Puedo fiarme de ti, ¿verdad, amigo lobo? Bromea cabra al sentarse a su lado. Me pondré debajo de una butaca. Allí estaré más cómodo, dice Murciélago, que tiene pedelección por la penumbra. El tren de invierno avanza en dirección del sur. Aunque llevan varias horas de viaje, los animales están muy animados. Charlan, cantan, juegan a las cartas. ¡Es terrible! Se sobresalta Jineta de repente. Olvidamos a Ardía. Hay que regresar a buscarla. Pero si volvemos ahora, corremos el riesgo de quedar atrapados por la nieve, advierte Castor mientras señala al cielo amenazante a través de la ventana. No podemos dejar a Ardía. Ella no resistirá al frío que se avecina, asegura Hurón. No se hable más. Iremos a buscarla, deciden los animales sin dudarlo. El maquinista detiene el tren y inicia el camino de regreso. Poco a poco, bajan las temperaturas y los primeros copos de helados comienzan a caer. Cuando llegan al bosque del norte, el paisaje es completamente blanco. Jineta baja el tren y se dirige a casa de Ardía, dando pequeños saltos sobre la nieve. El árbol de Ardía está muy solitario. Jineta atrapa por el tronco hasta la parte hueca. En un rincón encuentra a su amiga hecha en un ovillo. Dirita tanto que puede oír sus dientes replicar los unos contra los otros. Ardía. No hay tiempo que perder. El tren espera. La sorprende Jineta. Han vuelto para rescatarme. Dice Ardía emocionada. Aunque tartamudeando por el frío. Ayer me entretuve contando estrellas hasta muy tarde. Y cuando me he despertado esta mañana, el tren ya había partido. Explica. Jineta y Ardía corren hacia el tren. Al ver, Ardía está a salvo. Todos los animales estallan de alegría y la reciben con mil abrazos. El maquinista calienta motores para emprender nuevamente el viaje. Pero ha nevado tanto que, un poco tiempo, le había quedado completamente cubierta. Están atrapados. El día se apaga tras las montañas. El frío cada vez más intenso y los animales comienzan a perder la esperanza. Tras pensar un rato, Oso tiene una buena idea. Podemos intentar despejar la vía. Juntos lo lograremos. Entonces, los animales bajan del tren y comienzan a quitar nieve. Oso avanza rápido con sus grandes zarpas y los más pequeños vacían los rincones con sus patas y alas. Tras mucho esfuerzo, las vías quedan liberadas. El calor de los motores fue derritiendo la nieve más próxima. También algunos animales se empujaron con energía por detrás. De pronto, chú, 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 chú. El tren comienza a moverse. Chú, 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 chú. Los animales suben a todo prisa y se ocupan nuevamente sus asientos. Lo consiguieron. Anochece en el bosque del norte. Nieve sobre los árboles. Ardía permanece acorrucada en busca de calor. Bajo las grandes alas de aguila. Los animales sonríen satisfechos. Algunos permanecen agarrados de la mano. Otros se quedan profundamente dormidos y suspiran tranquilos. Mientras tanto avanza sin pausa en la noche cerrada. Bajo la nieve, envuelto en el frío, el hido. Hacía la promesa de los bosques del sur, el tren de invierno.